5 de la mañana, no se verá un carajo porque es de noche y la gente sigue de fiesta, nosotros ya tenemos las mochilas, vamos a embarcar el coche y vamos dirección barco, eh, vámonos, reventado. ¡No! ¡Presión, precioso! ¡No, no, no! Pero bueno, no, 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 no. ¿Te conoces este año? Sí, sí, en Córdoba. ¿En Córdoba? Sí, en Córdoba. ¡Hola! ¡Hola! ¡Malújas! ¡Malújas! Toma, medusas a tope, que es tuqui. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Mucho gusto, mucho gusto. ¡Estamos grandes! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí, eh! ¡Darle fuerte! Y sobre todo evitar la medusa si hay, eh. ¡Vamos, ven, ven! ¡Vamos, 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 ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! 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 ¡Andrelo! 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 ¡Es Julio! ¡Julio! 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 ¡El otro! Aquí te van a morir rápido, eh. Pasamos a Hal. Vamos a empezar por Tona, la primera y la última. ¡Vamos ahora! Y seguimos con los cafés y el que se tenga que marchar. . . . Gracias.